¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí juro. Los felicito, ministro. Y le entrego, ministro, una carpeta con lo que son sus principales tareas como ministro de Defensa de nuestro país. Gracias, ministro. Doña Evelyn Matei Fornet, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Gracias, ministro. La felicito, ministra, que tengo una muy buena labor y le entrego tareas para la Casa. Gracias. 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 Don Pedro Pablo Errazuri Domínguez, en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro. Gracias. 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 Don Lorenz Goldborn Riveros, en el Ministerio de Energía. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Gracias. 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 Felicito, ministro. Gracias. 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 Gracias.